¡Echo! 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 Bien De una canción Yo al final no sé a quién dedicarles la canción Sí a la cueva O a los de Cuañabau Este tema bueno, está por ahí Ahí es la barra A los de Cuañabau A la corra Porque se va a acabar, se llama Sirva Otro Rock ¡Echo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!